Fue una noche mágica y además de la belleza y el talento en la entrega de los Latin Pride National Awards, también hubo lugar para la emoción. La primera en atar un nudo en la garganta de la gente fue la conductora mexicana Maite Prida, sobreviviente del cáncer de seno y luchadora por la salud de las mujeres. Primero que nada les quiero decir qué emoción, qué emoción por un día más de vida. Qué emoción porque la primera vez que me diagnosticaron cáncer en el año 2001, los médicos me dijeron que lo más probable fuera que no la iba a hacer. Y estamos en el 2010 y recibiendo este premio aquí en Bellas Artes, en Santo Domingo. ¡Qué emoción! Les quiero dedicar este premio con todo mi cariño a todas esas mujeres que luchan día a día por salir adelante de esta enfermedad y quiero decirles que, a pesar de todo, vale la pena vivir. ¡Gracias! Además de llevarse un premio, Maite trajo a Santo Domingo una idea que tiñó de color la velada. La alfombra rosa, símbolo de su lucha contra el cáncer de seno. Y por eso para mí fue un gran orgullo caminar, me sentía como que iba ahí en pétalos de rosas, la verdad. No, fue muy orgullo. O sea, un gran orgullo. Y yo te cuento, la verdad que a nivel personal este es un tema que me toca de cerca. La tengo a mi mamá justamente por una detección temprana, por una mamografía hecha a tiempo. Por suerte la puedo disfrutar, si Dios quiere, muchos años más. Claro que sí. Pero a veces a las latinas les da pena, les da vergüenza tocarse, les da vergüenza que el médico las vea semidesnudas. ¿Qué te gustaría decirle a esas mujeres? Bueno, que precisamente la detección temprana de la enfermedad es lo que puede salvar las vidas en el caso del cáncer de seno. Es mejor que nos den una noticia, aunque no la queramos oír a tiempo, que cuando es demasiado tarde ya no hay nada que hacer. Y ese es el problema del cáncer. El segundo gran homenaje de la noche fue para Dani Rivera, el compositor boricua que además de vecino, también es ciudadano honorario de la República Dominicana desde el año 2008. La música ha sido mi vocación, mi maestro, mi escuela, mi gurú. Y estos compañeros han sido mis maestros todavía. Gracias a ellos, hoy yo existo. Y gracias a ustedes, Latinoamérica, yo existo. Ustedes han sido ese sentimiento silencioso que yo he representado. A ustedes, mi respeto, República Dominicana. El momento más emotivo de la noche fue la entrega del premio a la trayectoria para un grande de la cultura dominicana. El comediante, activista político y escritor Freddy Verasgoico. Y justo para recibir este premio de toda su vida, y es que siempre nos va a faltar tiempo para reconocerle y para decir lo que significa para nosotros. Queremos llamar a sus hijos, a Giancarlos Verasgoico y a Pamela de Veras. Venga. Así que papi, esto es tuyo. Muy orgulloso como hijo de recibir esto de parte de ti. Y gracias una vez más a Latin Pride y a todos ustedes por tan bonitos reconocimientos. El 18 de noviembre, Freddy Verasgoico nos regaló su última sonrisa. El 18 de noviembre, Freddy Verasgoico nos regaló su última sonrisa.